El término de hoy sobre la luz y el título que puso acá esta pequeña predica de esta charla que vamos a tener aquí es Yo soy la luz de este mundo, hablando de Jesucristo, yo soy la luz de este mundo Vamos a llevar varios textos, empezamos con el texto Pero antes de eso yo quiero dar una cierta característica de lo que es la luz La luz, como ustedes saben la luz ilumina Como en la luz podemos ver, como en la luz podemos ver La luz quita la oscuridad, llega la luz, la luz, la oscuridad se va enseguida La luz nos trae la verdad, ya usted viendo, ya puede saber por donde va, ya puede ver, ya puede analizar todo, puede encontrar la verdad La luz nos trae conocimiento, ya usted al estar viendo, ya usted va a adquirir conocimiento Incluso dice la palabra, mi pueblo se perdió por parte de conocimiento Entonces el conocimiento es importante y cuando llegue la luz, usted puede estudiar, adquirir conocimiento Otra característica es de que la luz nos hace ver la realidad La luz nos hace ver la realidad Lo contrario, la oscuridad no nos hace ver nada de esas cosas La luz nos quita el engaño, nos quita la mentira Todo lo opuesto es la oscuridad En la oscuridad vamos a andar en engaño, mentira ¿Por qué? Porque no vemos por donde vamos No vemos por donde vamos, no vemos Creemos a veces que estamos viendo, pero no estamos viendo Porque andamos aquí en la oscuridad Por eso vino Jesús Cristo Dice Él, yo soy la luz de este mundo Desde Helis, desde, 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 primero en Juan, en Juan, Juan primero, Juan primero, capítulo uno Él comenzó diciendo, comenzó diciendo la palabra de Dios En Juan capítulo uno, versículo cuatro a diez En él estaba la vida, en Jesús Y la vida era la luz De los hombres La luz en las tinieblas resplandece Y las tinieblas no prevaleceron contra ella Hubo un hombre enviado de Dios El cual se llamaba Juan Este vino por testimonio Para que viese el testimonio de la luz A fin de que todos creyesen por él No él, no era él la luz Sino para que viese el testimonio de la luz Aquella luz verdadera Verdadera Que alumbra a todo hombre Venía a este mundo En el mundo estaba Y el mundo por él fue hecho Pero el mundo no le conoció Estamos hablando de la luz Jesucristo es la luz Por eso es importante Conocer a Jesucristo Seguimos ahí En Juan En versículo En capítulo nueve En versículo cinco en adelante Dice Dice Jesucristo Entre tanto que estoy en el mundo Luz soy del mundo Mientras yo estaba aquí Él dice Era la luz Mientras Entre tanto que estoy en el mundo Luz soy del mundo Jesucristo es la luz ¿Qué pasó cuando Jesús Dijo esa palabra? Él dijo esa palabra En versículo En capítulo nueve Versículo cinco Porque había Había una persona Un hombre que era Que estaba ciego de nacimiento Un hombre que estaba ciego de nacimiento En capítulo Versículo uno Y le preguntaron a sus discípulos Diciendo Rabí ¿Quién pecó Este o sus padres Para que haya Para que haya nacido ciego? Respondió Jesús No es que pecó este Ni sus padres Sino que las obras de Dios Para que las obras de Dios Se manifiesten en él ¿Me es necesario Hacer las obras El que me envió? Entre tanto El día dura La noche viene Cuando nadie puede trabajar Y ahora dice El estén en Jesús Entre tanto que estoy en el mundo Luz soy del mundo Y Jesús ahora actuó Dicho esto Escupió de tierra E hizo lodo Con la saliva Y untó con el lodo Los ojos del ciego Y le dijo Ve a la bata En estanques Estanques de siluete Que traducido es enviado Fue entonces Y se lavó Y regresó Viendo Jesús La luz Jesús llega Y él Como una prueba De que es la luz Un testimonio Le da la vista A ese ciego Le da la vista A ese ciego Cuando Jesús llega Todo es transformado Entonces Jesús ratifica Luz soy del mundo Por algo El dijo El dijo Se estén Entre tanto que estoy en el mundo Luz soy del mundo Y empezó a hacer Milagro enseguida Hizo el milagro enseguida Antes Esa persona Estaba bastante ciega Sigamos otro ahí Vamos corriendo un poco En el mismo Ahora Mismo Juan En capítulo 13 De 35 a 36 Ahí enseguida Mismo Juan Siguiendo Hay otro Hay otro Algo que pasa ahí 13 De 35 a 36 Entonces Jesús les dijo Aún por un poco Aún por un poco Esta luz Está Aún por un poco Esta luz Esta la luz Perdón Aún por un poco Está la luz Entre vosotros Andad Entre tanto Que esté en la luz Para que no Soprendáis Las tinieblas Porque el que anda En tinieblas No sabe a donde va Entre tanto Que tenéis la luz Creéis en la luz Para que seas Hijo De luz Estas cosas Habló Jesús Y se fue Y se ocultó De ellos Entonces Jesús Es la luz Jesús Así como una Parado Así como una De que él También es la luz Jesús es la luz Del mundo Lo va a referir En el mismo Ahora mismo Capítulo 12 46 El mismo capítulo 12 46 Perdón Me había equivocado Ahorita era El capítulo 13 Por eso no No Perdón El capítulo 13 25 26 Era No Perdón 12 12 12 12 46 Perdón Yo La luz He venido al mundo Para que todo aquel Que cree en mí No permanezca en tinieblas Yo La luz He venido al mundo Para que todo aquel Que cree en mí No permanezca en tinieblas Por eso es importante Uno conocer a Jesucristo Porque si no No conocemos a Jesucristo No vamos Vamos a andar en tinieblas Y recuerde Si andamos en tinieblas Andamos perdidos Por eso es importante Conocer a Jesucristo Andarse más en Jesucristo Conocer lo que es Jesucristo ¿Para qué? Para que la luz Que es la luz Nos revele cosas a nosotros ¿Ven? Eso es importante Ahora bien En Mateo 5 14 Ahora en Mateo Salimos Juan Voy a ir corriendo Porque entiendo Que el tiempo acá No es tan Para Pero No es una predica Así normal Así No rápida 5 14 16 Mateo Capítulo 5 14 16 Jesús dice Vosotros Sois la luz del mundo Una ciudad Sentada Sobre un monte No se puede esconder Y se enciende una luz Y se pone debajo De un árbol Sino sobre el candelero Y alumbra a todos Los que están En casa Así alumbre Vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas obras Y glorifiquen A vuestro Padre Que está en los cielos Jesús a nosotros dice Ustedes también son la luz Ustedes son la luz De este mundo Nosotros hijos Somos la luz De este mundo Y de tanto Si andamos Somos hijos de Dios Y conocemos la luz Andamos en la luz Hermanos Es tan importante Conocer Andar a luz Para poder conocer Adquirir conocimiento Para poder andar En la luz En el camino de la verdad Conocer la verdad Nos hará libre Es importante Cada uno de nosotros Andar en la luz En la luz De conocimiento Si andamos en la luz De Jesucristo Vamos a adquirir Conocimiento Que viene parte de él Es importante Hay muchos Hay muchos Cristianos Muchos cristianos Que toman esto Un poco Un poco Light Un poco suave Pero esto es una verdad Absoluta y verdadera Debemos andar En la luz De Jesucristo Andar Y reconocerlo A él Todo bien Todas las cosas A él En su palabra Y vivir la palabra De él Y andar en su palabra ¿Para qué? Para poder andar En la luz Y así vamos A sufrir Menos En Jesucristo Que hay la luz Cuando él estuvo aquí Él hizo cantidad De milagros Y él Fue a la cruz Del calvario Y pagó por otros pecados Maldiciones Al pagar por otros pecados Maldiciones Todo el efecto De eso Todo lo que Pasaba eso Eran enfermedades Enfermedades Dolores Tragedia Todas cosas ¿Ok? La luz no revela A nosotros Jesús no revela Que si Jesús Cristo Quitó eso Quitó otros pecados Maldiciones Automáticamente Las consecuencias De todo eso Se quita enseguida Las enfermedades Se quitan Los dolores Se quitan Entonces Es importante Conocer la luz El conocimiento Para poder Estar en la luz Porque si andamos Si decimos Que andamos En la luz Pero andamos Tinebra Peleando O aceptando Esas consecuencias De esa enfermedad De esa cosa No andamos En la luz Hermanos Me explico Si usted Está sobre una enfermedad La mayoría De las enfermedades Son puestas Por Hay La mayoría De las enfermedades Son puestas Por entes Espirituales Neumoniales Eso es bueno Saberlo Entonces Si nosotros Adquirimos ese conocimiento Nos vamos A andar en la luz Y vamos A conocer la verdad Y esa verdad Lo hace libre Y vamos a ser sanados Automáticamente ¿Por qué? Porque vamos a conocer Cuál es la verdad Cuál es la causa De esa enfermedad Hermana ¿Puedes colocar el testimonio Por favor? Mira el testimonio De este hombre Eso hace poquito Día 5 o 3 días Este joven Vivía en Nueva York En California En California Estaba tan mal Más de un año Mal Dejó a la mujer Y se fue De la mamá Para Nueva York Para que no podía Más nada A mí no para la mamá La gente ¿Tú crees que sufres De ansiedad Hasta que Pumplía social Tomas medicina Tomas hacer Traline 25 miligramos Por 3 meses Y fácil Tiene miligramos Por 3 meses Sí Sí Y fui psicólogo También por 6 meses Y nada 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 Me hacía mejorar La medicina Me hacía como Drogadicto Cuando yo No me tomaba la medicina Sentía como Que me iba a agarrar El pánico Y me la tomaba Un poco tranquilo Pero Me ponía perezoso Como que no quería Miren ese rostro Totalmente hombre Con la mano pie Ya puedo adelantar Ahora en el rostro De la mitad Vamos con tus ojos Totalmente Yo le voy a decir Tu nombre De Dios Ojos de la raíz Arrancó De tu nombre De su corazón De su pecho De su parte íntima De sus ojos Totalmente Sí Conza Afectado Rápido 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 No creo Que se ha vuelto Ahí está El índice Espiritual Que está afectado El topre Está saliendo De él La guerra De su muerte Está a muerte De su 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 muerte Esto es un otro reino Muerte Si es un espectáculo De su muerte De su muerte De su muerte De su muerte Recuerda entonces tu dibujo de amor, también el nombre de Jesús, y te va el abrazo, recuerda tu recalibra ahora. Que tú me das vida, gracias por perdonarme, Señor, por hacerme libre de mal, gracias Espíritu Santo por todo el Padre, lleno mi vida, lleno mi vida en la cabeza a los pies con tu santa presencia, Rey. Cúbreme, Señor, por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, entonces cuando conocemos la luz, conocemos el Jesucristo, conocemos la luz, vamos a conocer la verdad y sabrán que va a ser libre, vamos a pedir conocimiento, conocimiento importante, anda la luz, anda Jesucristo, para qué, vamos a sufrir menos, este hombre estaba bien mal, ustedes saben que trabajo en liberación de hace rato, pero este hombre estaba mal, estaba bien enfermo, bien enfermo este hombre, que usted acaba de escucharlo, que había, la verdad sin reconocer al Hijo de Dios, detrás de esa enfermedad, de ese problema que estaba metido, había eran estes espirituales demonios ahí, era un hijo, esto es un hijo de Dios, verdad, era un hijo de Dios. Pero es bueno conocer la verdad, es bueno conocer la verdad, andar a la luz para conocer la verdad y tener conocimiento y luego no nos hacemos libres con eso. Se fue el de espiritual, se fue el de bueno que estaba ahí, el hombre quedó sano enseguida, el hombre no puede ni salir de la casa, ya volvió incluso a la California. La luz, Jesucristo, el mundo ahí, le digo yo siempre, el sana, salva todas las cosas en toda la iglesia, pero para la cama. Ellos dicen, yo también quiero, yo también quiero, yo también quiero, yo también quiero, de hecho, le hicimos liberación, esa mujer, salió cantidad de demonios enseguida, esa mujer ahí. sana, años está muera encamada sana es importante conocer la verdad dar la luz, conocer la verdad, con andar en Jesucristo, ¿para qué? y aceptar y vivir la palabra porque una cosa es uno escuchar la palabra de Dios pero no vivir en la palabra hay que vivir en la palabra, yo vivo la palabra de Dios, si yo tengo este problema aquí, de luna el problema aquí yo, y yo sé que Jesucristo hizo esto con la cruz del caballo me quitó mi pecado, la majestad me la quitó ¿por qué no hay que seguir viviendo con esas consecuencias de esa maldición, ese pecado? no, entonces si ya Jesús me la quitó porque incluso Isaías lo dice, si ya Jesús lo quitó alguien lo trajo, alguien lo trajo los entes espirituales, demonios atrás, todos están ahí el error de la iglesia, por eso es bueno conocer la luz la con el conocimiento el día que estás escrito como su única condición del Salvador, está sano que está bien con el Señor ahí, pero los entes espirituales no se van, se quedan ahí, hay que expulsarlos, por eso Jesús dice, en mi nombre están fuera de demonios, vayan, reíquen el Evangelio saben los enfermos, en quien fuera de demonios, mi nombre mío, Jesús por eso es importante conocer la verdad amén mi Dios es corto Señor, hay muchas cosas que hablaba de Ti cuando uno empieza a hablar de Ti, mi Dios uno quise a continuar sabemos el tiempo te bendecimos Jesús, Tú eres la luz Tú eres el camino de verdad a la vida una obra completa que hiciste en la cruz del Calvario te pido perdón por el nombre de muchos hermanos Dios que todavía aceptan Dios mío aceptan esa esa rueda económica aceptan esos dolores aceptan esas enfermedades como si no como si no hubiera sido verdad lo que hiciste en la cruz del Calvario Dios mío te pido perdón Señor te bendecimos Jesús Nazaret y que esta palabra que se dio a Ti Señor que se dio a Ti Señor